hola bienvenidos hormiga tv les saluda soy la rincón y quiero contarles que como parte de la adquisición del conglomerado cenimax ahora microsoft propuso la creación de una nueva subsidiaria llamada vault que se fusionará con la compañía desarrolladora de títulos como elder scrolls fallout y doom microsoft presentó un documento ante la comisión europea que regula el proceso de adquisición detallando la creación de vault un nombre que podría ser alusión a la franquicia fallout así que esta nueva compañía se fusionará y controlará cenimax quedando a cargo de estudios como vetsida softwares it software y cenimax online entre otros la creación de subsidiarias para albergar empresas compradas es una táctica común en el mundo empresarial de hecho electronic arts realizó lo mismo creando una subsidiaria llamada codex game limited que se convertirá en propietaria de code masters una vez que el acuerdo finalmente se concreta con la redacción al mirar rincón yo me despido pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas estamos en youtube y facebook watch como hormiga tv en twitter e instagram como hormiga digital y en soundcloud como hormiga radio gracias por su atención nos escuchamos en una próxima oportunidad y